Moni Vidente revela que la próxima pareja de Madonna podría ser mexicano. ¿Qué? La reina del pop, Madonna, siempre ha generado titulares y además muchas especulaciones en todo el mundo. Y ahora, con su llegada a México, por supuesto no fue la excepción. Más porque esta famosísima Vidente, que ustedes ya conocen, que ha tenido muchas participaciones a través de los programas, ahora ya en redes sociales, Moni Vidente dijo que su próximo novio podría ser mexicano. Incluso reveló su nombre. La noticia de que Madonna estaría de visita en México para ofrecer conciertos ha generado una gran expectación entre los mexicanos. Pero sin embargo, la sorpresa llegó cuando Moni Vidente reveló que la icónica cantante podría encontrar el amor en tierras mexicanas. Específicamente, escuchen bien, en los brazos de Alejandro Speiser. Moni Vidente, conocida por sus certeras predicciones, dijo que además de que Madonna podría encontrar el amor en tierras mexicanas, también disfrutará de toda la gastronomía, lugares turísticos, porque ella también lo ha dicho públicamente, México le gusta demasiado. Aquí el chisme se puso intenso porque, por si no lo sabían, Madonna tiene actualmente una relación con un hombre cubano. Pero Moni Vidente una vez más dijo que esto no sería impedimento para que Madonna se enamorara de un mexicano. Y es que además la noticia de la posible cena que le estuvieron organizando a Madonna en la Casa Azul de Frida Kahlo aumentó los rumores de un posible romance mexicano, porque la cena fue muy íntima. De hecho, al inicio se había dicho que iban a estar invitados unos cuantos fans de Madonna, obviamente, aquí de México. Pero después nos dimos cuenta que no fue así, simplemente fue para ella y su familia. En este caso nos enteramos de todo esto por su hija, Mercy James, quien subió una foto a través de sus redes sociales con la leyenda México, donde atrás se podía ver la Casa Azul de Frida Kahlo. También subió otra foto donde se veía la bandera de México. Entonces, bueno, eso simplemente confirmó que se llevó a cabo esta cena en este icónico y turístico lugar y que además habría quizás algunos invitados especiales del medio artístico. Sin duda, esta predicción de Moni Vidente le da un nuevo nivel de emoción a la visita de Madonna en México. ¿Ustedes qué piensan? Porque bueno, también hay que ser sinceros, en algunas ocasiones Moni Vidente también se ha equivocado con sus predicciones y ni siquiera se ha acercado, pero en otras sí ha tenido muchísima razón. ¿Será que Madonna entonces deje a su actual pareja y encuentre el amor en tierras mexicanas? Yo soy Brenda Castro y en todas partes, Fondexa.